Hola, buen día. Nos llegó la Navidad. Ahora vamos a elaborar una bolsa con la imagen de un reno. Como pueden observar, ya aquí tenemos bolsitas ya con diseños navideños. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una bolsa rectangular que mide 30 de alto por 24 de frente por 12 de fondo. Es la bolsa que vamos a elaborar el día de hoy. Es una bolsa rectangular. Vamos a dar inicio a lo que es la elaboración de nuestro diseño, que es un reno. Este diseño lo vamos a elaborar más o menos el del lado izquierdo, un poquito menos de la mitad, para que nos quede bien nuestro diseño. Entonces, vamos a comenzar primero subiendo líneas. Vamos a formar primero lo que es la cara de nuestro reno. Vamos a elaborar primero la mitad y posteriormente se va a elaborar la otra mitad. Ok, vamos a empezar a subir. Nuestro color es un color beige, porque nuestra base es un color dorado. Vamos a subir 10 líneas. Vamos a ir contando las líneas, tanto las que son horizontales como son verticales. Vamos a contar 10 líneas hacia arriba. Entonces, vamos a dejar un buen margen de línea para ir subiendo. Vamos a contar 10 líneas. Entonces, esa sería una, esa sería dos y así hasta llegar a 10. Siempre recuerden tener nuestra línea en forma sesgada para que podamos meter con facilidad nuestra línea. Ya si ven que se va achatando la punta, aquí de haciéndoles unos cortes para que se nos facilite para poderla meter. Ahí está. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, aquí hacemos un corte y yo un corte abajo. Lo más pegadito que se pueda. Ahí está. Vamos a hacer primero lo que es la mitad. Ahora entonces, vamos a subir otras 10 líneas. Yo le cuento desde aquí. Entonces, meto mi línea. Y voy a subir otras 10. Lo más pegadito que se pueda, para que no se nos salga la línea, y a subir 10. Entonces, sería uno, dos. Y aquí tenemos nuestras 10 líneas. Entonces, cortamos. Ahí está. Vamos a elaborar lo que son las primeras tres líneas de la parte de abajo, para que ya se vaya formando lo que es el rostro de nuestro reno. Ahí está. Con estas tres líneas nos vamos a ir basando para ir ya subiendo lo que es nuestra cara de nuestro reno. Ahorita ya hicimos estas tres, las tres primeras líneas. Aquí están. Que es una, dos, tres. Ya en base de eso, pues ya vamos a ir subiendo nuestras líneas, tanto horizontales como verticales. Y damos un corte lo más pegadito que se pueda. Ahí está. Y seguimos trabajando. Ahorita ya hicimos lo que es la mitad, e hicimos una de costado. Ahora vamos a hacer esta línea que sigue. Y vamos a contar. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez líneas hacia arriba. Y ahora, nuevamente. Si se va achatando la punta, hay que ir cortando para que sea en forma sesgada y nos pueda hacerla, que no nos cueste trabajo meter la línea. Ahí está, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y con esta son diez, entonces ya cortamos aquí y cortamos en la parte de abajo. Ahí está. Ya se hizo el centro y las dos de costado. Ahora vamos a hacer lo que es esta parte. Pero para que ya se vaya viendo la forma, vamos a ir rellenando los espacios que tenemos. Ok, aquí ya se han completado las líneas que vienen siendo, ya rellenando lo que es nuestro reno. Ahorita vamos a hacer lo que es esta línea que nada más se van a subir cinco líneas. Apóyense si no pueden entrar con facilidad. Apóyense con algunas pinzas. Ok, aquí están. Cinco líneas. Contando esta desde un inicio, sería una, dos, tres. Esas que nos están quedando en blanco, ahorita las vamos a rellenar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces hago mi corte aquí y corto abajo. Si podemos hacer un poco la línea hacia abajo para que no nos quede tanta, la podemos hacer y si no, cortamos en ambos lados lo más pegado que se pueda. Ahí está. Entonces con los sobrantes que nos vayan quedando podemos ir rellenando los demás espacios. Entonces yo subí cinco contando tantos horizontales como verticales. Uno, dos, tres, cuatro y con este cinco. Entonces a partir de este cinco yo voy a recorrer dos líneas hacia la izquierda. Entonces yo tomo, lo meto aquí y cuento uno y con este serían dos. Que ese luego se va a rellenar. Todos los huequitos que nos están quedando en dorado se van a rellenar. Ahí está. Es uno y dos. Entonces hasta aquí vamos a trabajar ahorita para poder hacer la otra mitad de nuestro reno. Para ir avanzando ya con lo demás. Ok. Aquí ya está lo que es la cara de nuestro reno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a rellenar lo que son los dorados. Para que ya se le vea totalmente lo que es la forma de la cara al reno. Entonces vamos a ir rellenando los espacios que tenemos. Vamos a hacerlo. Aquí ya tenemos lo que es la cara o el rostro de nuestro reno. Ahora lo que vamos a empezar a hacer son lo que son las astas. Para ya ir terminando lo que es nuestro reno. Acuérdense que siempre comenzamos con la mitad. Yo ya la elaboré a la mitad y luego se hace lo mismo del otro lado. Entonces vamos a empezar a subir. Esta línea que tenemos aquí viene siendo esta. Entonces yo me voy un cuadrito más a la izquierda y subo dos líneas. Acuérdense que nada más estamos haciendo las horizontales o las verticales y posteriormente rellenamos. Yo dejo esta es mi línea que viene siendo esta. Entonces yo me guío, me voy una más hacia arriba. Sería aquí. Esta es la que voy a hacer. Meto desde abajo para poder rellenar. Acuérdense que tenemos que tener en punta para que nosotros podamos meter bien la línea. Si no, nos apoyamos con unas pinzitas para poder levantar un poco la línea y poder meter la otra. Ahí está. Corto arriba y corto abajo. Ahí está. Para que ya se vaya viendo la forma, rellenamos el otro cuadrito. Lo que vendría siendo este. Yo meto desde acá. Y ahorita ya se me va a cubrir mi cuadrito. Jalo lo más que se pueda. Y meto. Ahí está. Lo más, lo más que se pueda. Y corto. Ahí está. Entonces, esta que acabamos de hacer viene siendo esta. ¿Sale? Y así nos vamos a seguir hacia arriba. Acuérdense que un cuadrito de nuestro diseño es un cuadrito o una línea de nuestra bolsa. Siempre hay que tener nuestro patrón a la mano para poder hacer nuestros diseños. Entonces, continuamos hacia arriba. Vamos a dejar. Hicimos estos. Así. Entonces, vamos a continuar hacia arriba. e irle dando la forma de lo que es la asta o el cuerno de nuestro reno. Ok. Aquí ya tenemos lo que es una asta, que es la del lado izquierdo. Tenemos nuestro rostro. Y ahí va, miren. Ahora lo que queda nada más es repetir lo mismo que se hizo aquí. Y lo hacemos de este lado para que ya quede terminado lo que es nuestro diseño. Lo vamos a elaborar. Lo mismo de la izquierda lo vamos a hacer ahora del lado derecho. Ok. Aquí ya tenemos terminado lo que es nuestro reno. Es nuestra bolsa rectangular con un diseño de reno. Si ustedes se pueden observar, también se pueden hacer distintos diseños en diferentes tamaños de bolsa. Aquí tenemos, por ejemplo, un arbolito de navidad, tenemos un copo de nieve y tenemos una estrella. También estos diseños los podemos hacer en lo que es en la bolsa rectangular. Acuérdense que una línea de nuestra bolsa es un cuadrito de nuestro diseño o de nuestro papel que tenemos que tener a la mano para poder hacer nuestros diseños. Espero les haya gustado. Muchas gracias.